Fecha número 17 Contra millonarios Clásico Clásico capitalino Bedoya, Bedoya, cuidado Es no Bedoya, que hiciste Bedoya, corre Corre Bedoya, corre Eso, grande el Bedoya Grande el Bedoya Cabeza chorlito Bedoya, dale, la tapó No, no la tapó Está más viejo Está viejo y es arquero Pero ha metido más goles en actualidad que el look de Jong En el Barcelona Gol de Millos Gol de Millos Gol de Millos Bien, Bedoya 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 Nomar Pérez Oscar Rodas Oscar Rodas Oscar Rodas Uf, gol Vamos Empatamos Eso Remontamos Remontamos Oscar Rodas El mejor delantero de la historia No hay discusión Jugador Pero el apodo Mera Está, es peligroso Y se presta para muchos chistes Uy, uy Este Rodas ¿Qué es? Este Rodas ¿Qué es? ¿Qué se cree? No, copete Ese tal Messi No le llega ni en la suela Que es Messi Bedoya No, Bedoya Uy Uy Cuidado Fuera Cógete a ese equipo Vamos a intentarlo Goodbye No sé, no sé Yo no conozco No solo me relaciono con Con gente De verdad Grande Vamos Bedoya Por fin Hizo un gol Bedoya Por fin Por favor Por favor Comenten Bueno Le hemos dado la vuelta Al equipo azul De la capital de Colombia ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, falta Me la jugué Me arriesgué De eso Ser feliz Para toda la vida Seguro que se logrará Con la fuerza Bedoya Que está acá Uy, uy Ah No, no, no No sé qué decir No, no No, no Sin palabras Sin palabras Qué golazo Solo puede decir Bedoya 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 Cagándola Bedoya Villarraga Se va Tancredi Tancredi Saca Uy La tapa Camilo Vargas Somillos Camilo Vargas Bien La recupera Copete Copete Se la pasa Al goleador Rodas Y Rodas No, no, no No puede Se la tapa Nelson Ramos Anchico Bien La tiene Anchico No, ya no la tiene Anchico Ahora sí Anchico Nos vamos Anchico 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 Vamos Anchico Por favor Un auténtico gol de bandera Vamos de nuevo Bedoya 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 Se la pasa Anchico 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 Poseído con el espíritu de Marcelo Y Copete Invadido por el espíritu de Copete Otra vez Octubre 8 Millonario 0 Algo así Esos son los chistes De lo hecho con Millos Uy Oh man Dios mío Eh, qué pasó con los vecinos No sé Se murieron A lo mejor Qué pecado con ellos Hubiera jugado este juego En dos días Y hubiera hecho el chiste perfecto Octubre 8 Millonario 0 Si hago otro gol Será la suma perfecta O si ellos también me hacen un gol Pues también será la suma perfecta Un gol más Y se hace una suma perfecta Para el chiste del 8 Por Instagram y Twitter Doble anuncio y se come Salieron anuncios Yo ni siquiera los puse Pues muchas gracias A Twitch Ahí esos centavitos En tres años Poder reunir los 100 dólares Y Poder pagar el arriendo Ah, Copete Vamos con Ochoa Ochoa Uy Ochoa ¿Vieron? ¿Vieron la referencia? Ochoa Casi ¿Cuál es el juego original? Eh, no lo sé No lo sé Honestamente no lo sé Este juego me lo descargué Más o menos en el 2012 Lo tengo hace muchos años No sé siquiera si este juego Siga disponible para su descarga Yo lo descargué Y pues lo tengo guardado Pero no sé si el link original Sigue existiendo Probablemente no Uy, Galván Está solo Galván Está solo Galván ¿Qué vas a hacer? Cagarla Eso vas a hacer Cagarla Uy, se va millos Se va millos Se va millos Se va millos Brasil Brasil Nada Antes de que algo pase El próximo juego será contra el Cali Somos líderes ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 38 puntos De que lo sea Pero quizás